Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por permitirme la participación de APCU, en nombre de APCU, por supuesto, que estamos patrocinando este evento tan exitoso de la Expo Real Estate. A ver, vamos a poner las cosas un poquito en contexto. Allá por el año 2011, 2011, que se inicia la historia, gobierno de José Mujica, la Rambla de Montevideo estaba saturada por la inversión de los promotores privados. Entonces, había que buscar otras alternativas, porque evidentemente ahí no se podía seguir trabajando. Y la asociación de promotores privados le planteó al citado Mujica, mediante una propuesta con nuestro asesor Julio Villamide, lamentablemente fallecido, de empezar a trabajar en zonas, por decirlo de forma gruesa, alejadas de la costa. Porque ya, repito, la costa no tenía mucho objeto. Así fue que se fue gestando la Ley de Vivienda e Interés Social, que fue votada por todos los partidos políticos a fines de 2011. Un 2011 que fue un diálogo permanente con la Agencia Nacional de Vivienda, yendo y viniendo, buscando aceitar la ley, donde tuvo una importancia medular el presidente de la Agencia de Vivienda, Carlos Mendive, y justo reconocerlo. Y una vez que se logró consenso fue al Parlamento, y repito, en noviembre de 2011 se votó por todos los partidos políticos. Fue un verdadero éxito, porque indudablemente, ¿qué conllevaba esto? Se iba a poblar la ciudad que estaba despoblada, en los barrios, repito, alejados de la costa, y que tenían todos los servicios. Y así fue que sucedió. Pero, además, se mejoró sustancialmente la ciudad. Se hermoció la ciudad, como nos lo dijo una intendente Ana Olivera cuando se fue. Me hermociaron la ciudad, porque se pobló de edificios en distintos barrios. Y eso fue hasta el año 2014, en principio, donde ahí ya hubo un primer tope a los precios. Hubo un primer tope a los precios por parte del gobierno. Cosa que a la situación no satisfizo. No obstante, se siguió trabajando, pero en el año 2017 ya hubo un tope o un escollo mayor. No quiero abundar en detalles porque no hace a la cosa. Estoy hablando conceptualmente. El 2017 hubo un escollo mayor, que ahí sí, ya complicó mucho a los promotores privados, donde prácticamente no le daban los números para presentar vivienda promovida. Se había cambiado el nombre de vivienda de interés social a vivienda promovida. Y así sucedió. Hicimos el lobby pertinente, pero no tuvimos eco, lamentablemente, con la ministra de aquel entonces, Eneida de León. Por más que el ex presidente Mujica estaba proclive a buscar algún cambio, recuerdo que hablamos con él, pero no tuvimos eco. Presidía el pobre, lamentablemente fallecido, Tabaré Váquez. Lo cierto es que hay elecciones en Uruguay. 2019 sale electo Luis Lacalle Pou y comenzamos el lobby nuevamente con el citado Lacalle respecto a este tema y algún otro. Así las cosas, reunidos varias veces con Lacalle, él entendió el tema de los topes de los precios, que no daban los números y además la realidad constataba de que no se presentaban proyectos porque eso lo decía la agencia de vivienda. O sea, se presentaba algún proyecto, pero había disminuido en forma considerable la presentación de proyectos. O sea, era un dato de la realidad inobjetable. Se lo planteamos a Lacalle Pou, se lo planteamos al pro secretario de presidencia, Rodrigo Ferrer, quienes lo entendieron, y empezamos un trabajo de consumo entre ellos y nosotros, que llegó finalmente a una buena solución. Pero les cuento una pequeña anécdota, hasta si quiere graciosa, en el año, a fin del año pasado, el doctor Lacalle, presidente electo, presidente electo, él asumió en marzo de este año, pero en diciembre, a fines de diciembre, él concidió en mi edificio en Punta del Este. Y me acuerdo que penó por eso, hizo alguna chanza. Y yo me acuerdo que lo veía y lo asustaba, porque el 4 de enero teníamos el evento de Life for Real Estate con SIG, presencial, en Joy, que ustedes se acordarán, y Silvano se acuerda perfectamente. Y el 4 de enero, Luis Lacalle iba a inaugurar el evento, junto con Beatriz Arquemón, la vicepresidenta. Y yo me acuerdo que los días previos lo asustaba, y le decía, decí públicamente el 4 de enero que vas a eliminar los tortos de los presos. Y lo asustaba y lo asustaba. Y bueno, llegado el 4 de enero, estaba lleno de gente, lleno de promotores, no promotores, mucha prensa, y él ahí públicamente, repito, era presidente electo, me acuerdo que dijo dos cosas. Digo, tengo dos cosas para decir una buena y una mala. La buena es que voy a eliminar los toques de los precios a la vivienda promovida. Tanto en Montevideo como en el interior. Ahí fue un júbilo absoluto. Y la mala, y esto es gracioso, la anécdota, es que tengo en mi edificio a Chapo Durán. A mí me dicen Chapo. Y bueno, y eso fue lo gracioso. Pero lo cierto es que, bueno, él se comprometió públicamente. Y fíjense ustedes que asumió el primero de marzo. Bueno, ya el 13 vino el desastre colectivo mundial. Como ustedes saben, la calle Pou habló de libertad responsable, nunca confinó a la gente, nunca la mandó a guardar. Y entonces nosotros seguimos buscando recordarle su compromiso público, privado en un momento y público el 4 de enero. Y en abril, mediante decreto, porque eso hacía mediante decreto, la calle Pou, honrando su palabra, eliminó los topes a las viviendas promovidas. Algo que me enorgullece decirlo, porque así aconteció. Y inmediatamente, no digo que haya sido un torrente de proyectos que se presentaron, pero sí se presentó muchos proyectos. Se reanimó la industria de la construcción privada en vivienda. Segundo aspecto, eso por un lado, y hoy sigue vigente el tema de la vivienda promovida y con gran vigor. Repito, tierra alejada de la Rambla. Segundo aspecto, había un decreto sobre megaproyectos, que fue una buena idea del gobierno anterior, justo es decirlo, con el ministro Danilo Astori, del ministro de Economía de Otrona. ¿Qué pasaba? El proyecto de megaproyectos también, el acicate era exoneraciones fiscales, pero con una cifra muy elevada. Hablaba de 15 millones de dólares a instancias de abajo, bajó a 11 millones de dólares. Y era impensable para los promotores un proyecto de esas características de ese dinero. Sí, para grandes príos de Punta del Este pueden hacerse, sí, y se hacen. Pero sobre todo para príos de Montevideo y el interior, sobre todo en Montevideo, donde príos que no son tan grandes, esas cantidades son impensadas. Entonces le planteamos al doctor Lacalle, de vuelta ya presidente electo, estamos hablando por el mes de marzo, apenas asumido, de que esa cifra de 11 millones de dólares era muy importante y no le servía a los promotores si se podía bajar. Mediante un decreto de marzo o abril, ahí tengo una duda, de este año, 2020, él baja la cifra a 6 millones 400 mil dólares. También nos lo había prometido y también honró su palabra y lo hizo. Eso permitió que varios promotores se sumaran a esa norma, a esa nueva norma y lanzaran proyectos y comenzaran proyectos. Y así aconteció, evidentemente así aconteció, 6 millones de dólares, 6 millones 400 mil dólares, hablamos de proyectos de importe importante, de proyectos de 5 o 6 mil metros cuadrados y arriba, no es menor. Pero, siempre hay un pero, pero la gran cantidad de promotores, decenas y decenas de productores, en general, hacen proyectos más chicos, hablo de 2 mil, 3 mil metros, incluso hasta mil metros. Ergo, no llegaban a la cifra de 6 millones 400 mil dólares. No llegaban. Tuvimos que, de vuelta, conversar con el presidente de la República, con la ministra de Economía, Susana Arbeleche, con el subsecretario, Alejandro Iastorza, a quien martiricé, y no me duelen prendas en decirlo, y manifestarles que era una cifra muy elevada, los 6 millones 400 mil que tenía que bajar, para que el promotor se lanzara al ruedo. Así las cosas, así las cosas, creo que el 10 de noviembre, el presidente de la República viene a almorzar a APCU, viene a nuestra sede a almorzar, y ante la prensa apostada en la puerta de nuestra sede, él ya, antes de decirnos a nosotros, le dice a la prensa, va a bajar la inversión para megaproyectos a 2 millones 200 mil dólares. Bueno, imagínense la satisfacción que tuvimos, después nos lo confirmó en el almuerzo, y eso se mantiene hasta el momento. O sea, Luis Lacalle, repito, absolutamente sensible a nuestras reivindicaciones, actúa en consecuencia. Y hoy, ese tema de megaproyectos bajó a 2 millones 200, lo que va a permitir, esto es reciente, esto es de noviembre, o sea, está fresquito, lo que va a permitir seguramente que decenas y decenas de promotores con terrenos más bien chicos, salgan a la palestra a empezar a invertir y a construir. Ya pruebas al canto, ya les quiero decir, lo tengo por acá anotado, déjenme ver que lo tengo por acá anotado, les quiero decir el tema de los obreros. El número de obreros ha venido aumentando de forma paulatina, en mayo había 42 mil, en junio 42 mil, casi 43 mil, en julio casi 44 mil, en agosto 44 mil 500 y en septiembre 45 mil 900. O sea, mes a mes ha venido subiendo y eso es consecuencia directa, repito, de las medidas de la calle Pou. Que además hizo, tuvimos otro logro más, además de todo esto que les he mencionado, cuando un promotor compra un terreno a una persona física, la deducibilidad en la compra del terreno no se permitía hacer en forma total, el 100%, se deducía 48%. Una regla candado que se llama, es un tema muy técnico, no me voy a extender en eso. Pero logramos que, mediante un decreto del Poder Ejecutivo, que se pueda deducir el 100% cuando se compra un terreno hasta por lo menos el año 2022. Otro logro más, es decir, hoy el promotor le compra a una persona física y deduce el 100% en la compra del terreno, lo que es absolutamente lógico, con sentido común, porque el terreno es el insumo vital para invertir, para generar manedora, para generar empleo. Todo esto que estoy contando, en el medio de todo este problemón con la crisis sanitaria que tenemos, hubo que firmar en marzo con el ZUNCA, que es el Sindicato de la Construcción y las Autoridades, un protocolo sanitario estricto, que se firmó ya por fines de marzo. Y eso determinó que por dos semanas no se trabajara, nada más que dos semanas, y una tercera semana, que era Semana Santa, tampoco se trabajó, pero Semana Santa pertenece siempre a la licencia de la construcción. O sea que no se trabajó por dos semanas, Semana Santa no se cuenta. Y el 13 de abril se comenzó a trabajar en la industria de la construcción, y en forma ininterrumpida hasta ahora no ha habido problema alguno. Se ha seguido invirtiendo, repito, tanto en vivienda promovida, como megaproyectos de importantes sumas, 6 millones en adelante, como megaproyectos de 2 millones 200 en adelante. Todo eso supone, repito, exoneraciones fiscales, que en puridad el gobierno no pierde, porque si no hubiera esas exoneraciones, no se construye nada. Entonces tampoco cobra nada ni recauda nada. Ahora se está construyendo y recauda por otros conceptos. Vaya que recauda la oportunidad o la construcción, que es muy importante. Vaya que recauda por IVA de barracas, IVA de profesionales. O sea, es virtuoso. Es como yo lo llamo siempre, y a veces lo he escrito, el círculo virtuoso de la obra. Pero hay un aspecto medular, que además me lo dicen los argentinos que llaman a la gremial permanentemente, con asiduidad, que ahora con el tema de la pandemia y las fronteras cerradas no han venido, pero yo no tengo duda que van a venir y que no se ofenda a nadie, pero es un dato de la realidad porque me lo dicen. Hay un tema que es medular en un gobernante. Es la confianza. La confianza juega un rol determinante. Y Luis Lacalle Pau y su gobierno es confiable. Es absolutamente confiable. No digo que no esté exhibido de errores. Por supuesto que cometa errores y equivocaciones. ¿Quién no las tiene? Pero yo estoy seguro que esos errores que pasan son cometidos de buena fe, en la intención de mejorar. Pero el tema de la confiabilidad juega un rol determinante. La calle Pau dice algo y es creíble. Eso es sustantivo. Absolutamente sustantivo. Hoy se lo comentaba el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, otro hombre absolutamente confiable en cuanto al tema de las relaciones laborales. Entonces, yo se los comento a los argentinos. Los argentinos, lamentablemente, no creen, lo que yo hablo, pero lo extrapolo a millones, en el gobierno de su país. Porque, de hecho, las inversiones no han llegado. Como tampoco llegaron en la época de Macri. Entendámonos. Acá no estoy haciendo partidarismo ni metiéndome en tiendas ajenas. No llegaron en la época de Macri las inversiones y menos están llegando ahora. Hay un tema de confiabilidad. El argentino no confía en los gobernantes de su país. Y, bueno, es un dato de la realidad. Hasta que no cabe en ese resorte y sea gente creíble. Y, bueno, por eso están llamando acá permanentemente para venirse. Tanto para promover como para invertir y comprar unidades. Yo recibo llamadas semanalmente en la situación, hurgando a ver cómo es el negocio inmobiliario. Y, realmente, yo pienso que, repito, una vez que la que la pandemia mitigue, que la vacuna juegue su rol, que se levante la frontera, van a venir. Igual llaman gaúchos, la río grande del sur, por lo mismo. Buscando invertir su dinero acá. Por eso, repito, el tema de la confianza es un rol determinante. Porque, además, no olvidemos, y con esto estoy terminando, que una obra es un proceso muy complejo, que insume mucho tiempo. Es una obra desde que el inversor piensa el negocio o arma un grupo inversor, compra el terreno, hace un diseño, un proyecto, construye él o contrata una presa constructora hasta que termine el edificio y venda. Puede pasar un lustro, un lustro. Y, cuando hablo de un lustro, en el curso de esos cinco años, la economía puede pasar cualquier cosa. Los vaivenes de la economía son imponderables. El dólar se puede, maleable, puede subir, puede bajar los salarios de los obreros. Es todo un proceso. Y el promotor, cuando ya firmó un compromiso de compraventa con su promitente comprador, ya se comprometió a un precio. O sea, es un negocio de riesgo que hay que evaluar y que hay que tener en cuenta y que el promotor sigue invirtiendo y arriesgando. Y, además, lo que ha mejorado sustancialmente es la seguridad en obra, que realmente me precio de que así sea precursor en el tema del año 93. Bueno, no quiero aburrirlos. Ha sido un gusto conversar con ustedes y los felicito por el éxito de la Expo Real Estate. Gracias.